Eres la reina de un lugar sideral Poder nascentes por detrás del huracán Te miran como un animal Están a punto de cazar Se mofan todos a la vez Cuánta maldad Se rinden todos a tus pies sin saber Que eres muy frágil cuando estás sin nadie más Si supieran en verdad Que no te gusta gobernar Dejarían de admirar Su libertad Hay una fiesta para ti Puede ser tu funeral Eres la reina sideral Si quieres hoy puedes venir Vas a morir Entre payasas y entre luces de neón Siempre bajo el aguijón Siempre bajo el aguijón Te mueves como un animal Te va a atacar Te miran todos al pasar Bajo techos de cristal Pisas fuertes en verano Hay una fiesta para ti Hay una fiesta para ti Puede ser tu funeral Eres la reina sideral Eres la reina sideral Eres la reina sideral Te mueves como un animal Te mueves como un animal Te mueves como un animal Te va a atacar Quien observa el lateral El animal puede ser tu funeral Eres la reina sideral Yres 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 la reina sideral